Bienvenidos, estimados, una vez más al curso de Intranet. Este curso es bastante bonito porque vamos a ver diferentes soluciones. Acá nosotros nos enfocamos un poco a la arquitectura, nos enfocamos un poco a las soluciones empresariales y a todo lo que nosotros utilizamos como apoyo para las organizaciones. Es importante que nosotros conozcamos que la tecnología, que es donde estamos, apoya mucho a la organización para hacer realidad todas esas ideas que a veces nosotros decimos, bueno, creo que han fumado de la buena para poder pedir muchas cosas, pero pues nosotros ahí estamos que técnicamente todo es posible, técnicamente todo se puede hacer. Lo único que hay que evaluar es si realmente lo que nos están pidiendo es lo mejor, ¿verdad? Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que apoyar con el entendimiento. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver todas estas semanas? Nosotros vamos a ver los fundamentos principales de una Intranet, Extranet y Internet, la diferencia que existe en cada uno de estos. Por ahí dice práctica final, vamos a hacer una, pero esa es conforme nosotros vayamos trabajando y les voy a mencionar por qué. Nosotros vamos a estar preparando para la otra semana, vamos a trabajar un poco de soluciones empresariales, ¿sí? Vamos a ver un poco de qué son CRM, soluciones de CRM que existen, hacer un benchmarking de las diferentes soluciones porque tenemos que conocer. La mayoría de estas soluciones hoy están cloud y ahora son SaaS, o sea, software como servicio. Vamos a ver las diferentes arquitecturas que existen, los diferentes, se podría decir, responsabilidades que tiene una organización cuando está en premise, cuando está en la nube y los diferentes esquemas que se tienen. Y todas estas soluciones como BPM, ERP, meses de ayuda, etcétera, pues son de la mano para todo lo que la organización necesita para trabajar en su día a día. Y nosotros vamos a hacer un taller basado en esto. Para la otra semana yo les voy a pedir que empecemos a trabajar algunas máquinas virtuales porque vamos a armar nuestros primeros ambientes. Ya luego les voy a dar las especificaciones. Vamos a trabajar en hacer un esquema de alta disponibilidad. Vamos a colocar dentro de ese esquema de alta disponibilidad, lo vamos a pegar al DNS, al directorio activo, vamos a configurar un DNS. Vamos a hacer nuestro ambiente, vamos a crear servidores web donde nosotros vamos a exponer una mesa de servicio, la cual vamos a instalar y configurar acá. Y luego nosotros le vamos a pegar una herramienta de monitoreo para hacer todo el ecosistema. Lo que les piden a ustedes es hacer todo ese ecosistema, lo cual vamos a estar trabajando acá. Semana 3, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las diferentes arquitecturas. Y cuando me refiero a las diferentes arquitecturas, me refiero a arquitecturas de alta disponibilidad. Entonces vamos a conocer los diferentes algoritmos que se tienen de balanceo. Recuérdense que existen balanceos a nivel de hardware, a nivel de software o a nivel de aplicativo. Cuando yo hablo a nivel de software, estoy diciendo que estoy adquiriendo una solución de balanceo de carga que puede ser que esté en la nube o que esté on-premise, pero que a mí me están vendiendo el software para hacer ese balanceo. O cuando hablo de hardware, estoy hablando de un aplicativo o un appliance tradicionalmente que nosotros configuramos, bueno, no configuramos, sino adquirimos que puede ser on-premise, en este caso, y que está monitorando todo el tema de la red y que al final nos permite tener alta disponibilidad. Y cuando hablamos a nivel del aplicativo como tal, estamos hablando de que nosotros podemos configurar, por ejemplo, a nivel de un servidor de aplicaciones, estamos hablando de Java, del servidor web, a nivel de la aplicación en sí, podríamos nosotros programar algo para que tenga alta disponibilidad, existen algoritmos para hacer eso. Entonces, digamos que existen diferentes fuentes, nosotros vamos a ver esas arquitecturas como tal, vamos a hacer ese taller de alta disponibilidad, eso lo vamos a configurar acá. Entonces, como somos pocos, yo le pediría a alguno de ustedes, al que quiera, que utilicemos el ambiente que vamos a formar, y pues ahí vamos a instalar para que nos quede, ya sea que los demás lo hagan paso a paso, el fin es que sí lo hagamos paso a paso, acá en la clase, aprovechemos el tiempo de la clase, resolvamos dudas, o si no, pues ustedes pueden esperar que todo termine, se configure, y luego pues les queda el video para poder hacerlo. Todo esto espero yo hacerlo aquí en clase, en esos talleres para resolverles dudas, para que veamos primero la teoría, y luego ya nos vayamos a la práctica. Semana 4 que vamos a ver. Yo les voy a dar una herramienta, una máquina virtual, ya digamos que preinstalada y configurada, se puede desplegar tanto para Linux, o para Windows, ya sea en un hipervisor, VMware, VirtualBox, o en Hyper-V, que es de Windows, y vamos a empezar a hacer configuraciones de monitoreo. Para poder hacer esas configuraciones de monitoreo, pues yo debería de tener ya la arquitectura, por lo menos debería de tener ya la arquitectura del NBL, para hacer este Network Load Balancing, que realmente es lo que significan esas siglas que vienen la semana 3, deberíamos de tener tres servidores. Les voy a explicar más adelante más detalle, pero sí es para que lo tengan presente de qué vamos a estar trabajando aquí en clase. Vamos a hacer un benchmarking de las diferentes soluciones de monitoreo que existen a nivel de comparativa y de infraestructura. Semana 5 nosotros vamos a ver las diferentes soluciones empresariales. ¿A qué se refiere esto? Nosotros arriba en la semana 2 vimos un poco de CRM, BPM, ERP, etc. Y aquí es donde nosotros ya vamos a hacer un ejemplo más claro expedito. Realmente, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Y se los comento. Vamos a implementar la mesa. Vamos a ver las diferentes mesas de servicio. Hoy les voy a explicar la diferencia entre una mesa de servicio y una mesa de ayuda, que no son los mismos. Y cómo éstas se habilitan enfocados a ETIL. Y semana 6 vamos a ver un poco de gestores de contenido. CMS, LMS, que estamos en este caso, que al final son gestores de contenido, solo que tienen un enfoque enfocado a la educación. Otros son gestores de contenido enfocados a la documentación, a temas de expediente digital, etc. Prácticamente esto es lo que vamos a ver en las 6 semanas. Todas tienen una parte práctica, a excepción de hoy. Así que no vamos a hacer una parte práctica de instalar y configurar y todo. Eso ya lo vamos a empezar a hacer desde la semana 2 hasta la semana 6. Entonces, esto es lo que vamos a ver acá. De forma general, realmente hay más detalle de cada uno. Y aquí, para que nos quede siempre claro, nosotros vamos a estar trabajando. Puede ser que haya un test en particular de lo que habíamos visto la semana anterior. Por eso yo les publico los videos. Ejercicios, laboratorios y talleres, prácticamente los vamos a hacer aquí en clase. Y si presentamos algo, es algo de lo que hacemos. O sea, no es que voy a hacer un ensayo o algo así teórico. No, acá lo que hacemos lo vamos a presentar. Si es que amerita, porque realmente el tiempo es valioso para nosotros. ¿Qué día nos reunimos? Los días viernes de 6.30 a 8.30. Ustedes ahí tienen un gap de tiempo que es donde vamos a hacer algunas actividades que les quedan porque entendemos que ustedes son trabajadores, estudiantes y no viceversa. Y si alguno no pueda participar, por ejemplo, les faltaron dos personas, pues les va a quedar el video para que lo puedan ver más adelante. Y como acá no estamos trabajando en grupo, pues aquí hay responsabilidad de cada uno que pueda ponerse el día de lo que estemos trabajando en clase. ¿Y cuántas semanas son? Son seis semanas. Más o menos terminamos a mediados de junio. Bien. Más o menos terminamos a mediados de junio. Más o menos. Bien.